It's the World's Greatest ¿Qué tienes ahí pa' mí? Te voy a contar la historia de cuando voy los miércoles a bailar, famíl Ni de coña, hermano El diablo está aquí Yo Y dice así 6 de junio de 2006 La rubia te enamora y te corta las bolas Son un sable japonés de última moda Si son legales las peores drogas gracias a mí Trabajo de en sí, ejecuto y me pagan por hora El mundo sufre, llora, el ritmo no aminora Corto calles con árboles, entro al banco con excavadora Vendo abrigos de pieles que hice con mujeres Tengo fieles en el banco España al lado de las Sibeles En mi mundo nocturno Descargo tres cartuchos a mi compi de curro por no cambiarme el turno Vivo del furbo y los rumanos del centro Cojo esa billetera y la expurgo pa' ver qué encuentro No es cuento, te quiero, te siento, te miento El hombre le dio vida a este esperpento Corro y acelero por la acera Oye chico, ¿tienes fuego? Lo tiene esa mujer que duerme en el cajero Estoy en cada convento y dentro del clero Abuelo, quiero cortarle en nabo a estos pajeros Cuantos más renglones, más exagero Más extranjero ¿Te gusta la muerte en público? Chico, métete a torero Y yo seré tu tesorero Perro traicionero Tiró la montera y se puso al mundo por sombrero Sin fisura La carne es dura, no te quepa dura Hablé con Mahoma y con Buda Y le hice una caricatura Todos corren porque tienen rebaja en Adidas Pero corren más conmigo, tengo en rebaja la vida Yo traje la movida Cani a Sevilla Cuando las únicas armas eran palos, cuños y hebillas Hoy grilla el verde en esta última milla Tal palo, tal candela hago con esta cerilla De Estados Unidos traje de importación Armas de fuego, no sea un marico Dispara a esa chiquilla Estos son rapeos a una línea, hermano Sin pinchazo A6Z, la mixta Tesoros y caras B Siénteme 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 Lo tengo enfrente, estoy vestido de agente Placa porra, muy elegante Levanten las manos esos fieles del levante Soy el germen, la noche es aficiante Tengo una katana y me acerco a la cama de mi hermana Mientras duerme Tienen que creerme La niña no está muerta Dale torta No se quiere despertar porque se corta No ves su cara, tío No ves que no llora Ven, mátame ahora En San Fernando tengo seguidoras Ahogarán las olas ese grupo de postmodernos ¿Qué coño sabrán ellos del infierno? Que no sean los cuernos Envueltos en un mar de éxtasis Porto un cuchillo de cocina en la parte de atrás de un taxi Me alimento de pintadas nazi En los servicios de la T4 Barajas, tío, vivo del anonimato ¿Tú me matas? Yo te mato Firmemos el trato Y un hombre mirando el cielo en esta caja de zapatos En Tenerife creen que soy puta y voy a sueldos fijos Mi piso es una gruta, abuso de mis hijos En internet colgo un vídeo matando a un cerdo En la azotea del bloque organizo peleas de perro Habito dentro de una base de acción concha El loco tiene en casa vídeos de un nota que se la corta el loncha Viajo a través de bandas anchas Hay cristales en esta cancha V de vendetta y R de revancha 6 del 6 del 6 a las 6, tía En teoría se cumplió la profecía Y viene un entendido a criticarme con teorías El que el Jiménez me busca en fotografías Te lo pretende ganar v y ver Guip V